Hola mi solar luna nascendente Aries, bienvenidos a su lectura para el mes de diciembre del 2021. Y bueno, recuerden que estas lecturas son generales y puede que resuenen con algunos y puede que no resuenen con otros. Así que bueno, vamos a empezar con sus guías. Ok, vamos a empezar con la guía del mes en la que van a estar. La base o fundamento, el pasado, presente, el obstáculo o reto, futuro inmediato, expectativas, lo que influye, el enfoque. La energía de la que están rodeados pero no se dan cuenta. El resultado del mes y después hablamos de la guía. Ok, entonces. Bueno, la energía, Ana, que van a estar este mes mirando el pasado. No siendo muy positivos mentalmente en mis áreas. Pensando que las cosas pues no van a terminar como ustedes quieren. Como que no se dan cuenta que hay cosas positivas, no solamente negativas. Y todo esto, sobre todo con esta energía y lo que estoy viendo es porque ustedes realmente con esta carta de base, es como que muchos de ustedes están guardando resentimientos. Muchos de ustedes están siendo muy precavidos en cuanto a su parte monetaria. Muchos de ustedes no quieren hacer gastos, no han querido hacer gastos, sienten que no tienen la parte monetaria estabilizada ahorita. Muchos que están sentimentalmente sintiendo que, pues que están frívolos y no quieren dar amor. Como que para qué, para qué dar el amor, para qué dar mis sentimientos. Esa es la base. Y yo veo que, a pesar de todo, ustedes han tenido noticias recientemente, buenas con el pasado reciente. Veo que ustedes, pues se han tenido ciertos obstáculos. Pues también los veo que han estado queriendo hacer cosas un poquito más complejas. En el presente los veo que ustedes están teniendo esa fuerza, están tratando de mantener esa fuerza en sí. Los veo que están tratando de evitar, de dar, digamos, de juzgar, dar críticas a otras personas, inclusive a ustedes mismos. Los veo tratando de tener esa fuerza. Pero eso sí. El obstáculo para ustedes, o reto, diría yo, es ser más decisivos este mes. Los veo que el obstáculo va a hacer que las cosas comiencen a correr con gran velocidad. Es como que ustedes sienten que, bueno, antes de lanzarse a hacer algo, pues ustedes tienen que cuidadosamente revisar sus opciones. Ese es el reto para ustedes, el obstáculo. Que, pues, no puedan decir rápido y, pues, no se sienten, digamos, que tienen esas soluciones creativas en estos momentos. Como que no, como que es un reto para ustedes tratar de tener esa creatividad o buscar esas soluciones este mes. Pero sí veo que en este, lo que está por venir en este futuro próximo, veo que ustedes están tratando de tener más confianza. Y yo creo que están tratando de, perdónenme un momentito. Déjeme bajar el volumen de esto, siempre me olvido. Veo que ustedes obviamente, pues, tienen nuevas cosas que quieren hacer, nuevas ideas en el futuro próximo. Y yo creo que hay noticias aquí, noticias muy exaltantes, nuevas ideas. Y también yo creo que ustedes están tratando de usar esa originalidad de ustedes. Eso es lo que yo veo aquí. Lo que influye en esta energía para ustedes es precisamente el trabajar duro. El aprender nuevas cosas. El regresar muchos de ustedes a la escuela, sacar certificados de algo, cursillos. Veo que eso está influenciando o que ustedes han hecho anteriormente. Eso está influenciando esas nuevas ideas exaltantes en esa originalidad. Que ustedes lo buscan, lo ven como algo, como un reto. Pero sin embargo, ustedes aquí, veo que tal vez muchos de ustedes, por el que sienten eso, que es un reto para ustedes, empiezan a mirar las cosas un poquito más, con más detalles. Y trabajar más en sus talentos y en sus habilidades. Sus expectativas. Bueno, las expectativas es que algo nuevo viene para ustedes. Algo nuevo sienten. También puede ser una relación nueva. Que están tratando de buscar a alguien nuevo. O que ustedes, pues, tienen una expectativa de que alguien que les guste. Alguien que viene en su vida. Alguien regresa. Alguien retorna. Pero hay esto. Esa es la expectativa aquí. Recuerden que eso es algo general. Puede relacionarse al amor. Al dinero. Al trabajo. A lo que sea. Para ustedes, Arias. Ustedes, la expectativa es de que algo nuevo resurja en una relación. Sea amistosa, amorosa, de negocios. Pero también veo que ustedes quieren crecer en esa compañía. Crecer con esa persona. Crecer con esa carrera. Sea personalmente, espiritualmente. Pero también el miedo es lo que va a pasar cuando ustedes empiecen a crecer. Ese es el miedo de ustedes. Pues si cuando empiezo, cuando esto nuevo venga. O cuando esta nueva persona venga. ¿Cómo voy a lidiar con esto? Pero el enfoque es enfocarte. Ahí está. El rey de fuego. Que tiene que ver con el enfoque. Ustedes se van a enfocar muchísimo en ese idealismo. En esa ambición. En ese carisma. A comunicarse. A tener una visión en el futuro. A tratar de liderar su vida. Y liderar, digamos. Y esas opciones que tienen en ese trabajo. Ese es el enfoque que yo los veo a ustedes. Muy motivados. Muy motivados a realmente progresar. Eso es lo que hay. Y aquí. Bueno, vamos a ver lo que los rodea. Esa energía a la cual ustedes no están conscientes. Es el sol. Eso tiene mucho que ver con ideas brillantes. Que van a ver alrededor de ustedes. Tener esa confianza en sí mismo. Y ustedes no se están dando cuenta que ustedes. Tienen esa confianza en ustedes. Que ustedes tienen otras personas que confían en ustedes. Que ustedes. Pues. A pesar de sentir esta negatividad. De ver solamente a lo negativo. Más que nada. Ustedes están. Con esta energía general. De estar mirando al pasado. Ay. Que yo. No sé por qué hice esto. Pero en cambio. Yo sí veo que ustedes. Igual de lo que está dentro de ustedes. Y no lo quieren ver. Es que ustedes. Sí tienen esas ideas brillantes con el sol. Ustedes sí. Sí pueden. Llegar al éxito. Y que ustedes internamente. Sí confían en ustedes. A veces dudan. Pero confían igual. El resultado general del mes. Que algo nuevo. O una persona nueva. Entra en su vida. Que hay una nueva fase. En una relación. Relación. Como ya dije. De negocios. De amor. Algo entra. Algo nuevo entra. Una relación. Una conexión nueva. Es lo que. Es lo que. Veo aquí. Que hay en general. Entonces. ¿Cuál es la guía? La guía. Del que hacer este mes. Así que vamos a ver. Para ustedes mis áreas. Wow. El caballero de fuego. Vamos a. Vamos a sacar otra. Wow. El caballero de fuego. Y la. Y la reina de tierra. Esto lo que dice. Es que ustedes. Tienen que hacer un poquito. Más tiempo para ustedes. De que tengan. Esa sed de aventura. Que tengan. Esa sed. De pasión. En lo que ustedes. Quieren hacer. En lo que quieren tener. Obviamente. Que no se lancen. Como locos. Sino que también. Piensen bien. Las cosas. Con cautela. El tiempo. Es importante. El tiempo. Es dinero. Eso es lo que dice esto. Su tiempo. Vale. Es muy. Digamos. Es lo que tienen que pensar. En su tiempo. No desperdiciarlo. A la persona equivocada. No desperdiciarlo. En el dinero. En. En cosas vanas. Que no reciben. Eso es lo que significa. Que el caballero de fuego. Esa es la guía. Segan más apasionados. Con las cosas que desean. Pero también. Tense cuenta. Que su. Que su tiempo. Es dinero. Que su tiempo. Es invaluable. Porque. No lo pueden perder. En las personas equivocadas. En las cosas. En las cosas que realmente no les va a servir. Y también ustedes. Tienen que tomar decisiones. Digamos. Inmediatas. Y no procrastinar. Es eso que dice el caballero de fuego. No procrastinen. No dejen para mañana. Lo que pueden hacer hoy. Pero tengan más tiempo para ustedes. Liden. Con. Los retos. Con los retos. Sean más. Trátense ustedes mismos con más cariño. No se den contra las paredes. Cuando pues sienten que es un reto. El poder. Crear las soluciones. Y pues. Ay. No las encuentro. Y. Y la creen difícil. Y por qué yo hice esto en el pasado. Dicen no. Trátate con amor. Y trata de entender las cosas. Hazlo de una manera un poco más comprensiva. No solamente con ustedes mismos. Con otras personas. Pero ser más sensibles. Con ustedes mismos. Ok. Y recordar que ustedes también. Tienen que darle más tiempo al tiempo. Ok. Espero les haya gustado. Eso ha sido corto. Pero conciso. Y los veo mis aries. En el siguiente video. No se olviden. De suscribirse. No se olviden. De. Darme un like. Y también no se olviden. De compartir. Estas guías. Para que ustedes puedan entender. Cómo lidiar. Para que ayuden a otras personas. A lidiar con esas energías. Y entender cómo poder. Lidiar con ellas. De la mejor manera. Así que los veo. En el siguiente video. Chao. De la mejor manera. De la mejor manera. ¡Gracias!